Ayer nos informó que una persona ingresó fallecida al hospital Felipe Heras. A partir de ahí nos constituimos en el lugar del hecho y comenzamos a recabar datos de testigos, a revisar las tareas de investigación en el lugar. Y a partir del relato de la mamá, de ambos, víctima y el imputado, nos afirmó que el que habría afectado el disparo es el hermano. A partir de una pelea, señaló circunstancias que vamos a investigar, a ver si hubo algún acto de defensa o no, de uno y otro. Fue en horas del mediodía, en una zona poblada, incluso se estaba trabajando en la calle, personal municipal estaba trabajando en la calle, así que contamos con testigos que más o menos contaron cómo fue la dinámica del hecho. Y hoy en horas de la mañana, esta persona, el hermano de la persona fallecida, se hizo presidente de la fiscalía y la división de investigaciones realizó su detención. Ya de ayer igual había estado la orden de detención pedida por la fiscalía y ordenada por el juez de garantías y se encontraba en su búsqueda la división de investigaciones. ¿Nos repite cuál fue el móvil? Aparentemente fue una pelea que se inicia por una yegua, pero hay otros condimentos u otras circunstancias que tienen que ver con la personalidad de la persona fallecida, su circunstancia previa, cuestiones que nos relató la familia, que obviamente tenemos que corroborarlo, no me quiero adelantar a poder corroborar estas circunstancias. Pero bueno, también se... ¿Podría haber sido agresor? La familia refirió que es una persona que había estado cumpliendo condena también recientemente, que es una cuestión que también tenemos que confirmar, la persona fallecida.